La base de datos de legislación del BOE es uno de los muchos servicios y sistemas de búsqueda de información que facilita el portal de esta agencia estatal. La búsqueda sencilla de la base de datos tiene un solo casillero, pero permite limitar las consultas al título de las normas, opción que está marcada por defecto, y restringirlas a la legislación vigente o según el ámbito o jurisdicción que nos interese. También nos deja establecer la forma de presentar los resultados, número de documentos por página y ordenación de los mismos. Supongamos que queremos buscar una simple ley de la que conocemos más o menos el título, la ley de comunicación audiovisual. Tecleamos tres palabras, ley, comunicación, audiovisual, manteniendo sin más la restricción al título. Pulsamos buscar y observamos los resultados. Vemos que hay una ley del Estado de 2010, modificada por otra de 2012, una de Galicia, otra de Cataluña, dos decretos sucesivos de desarrollo reglamentario de la ley estatal por su modificación y varios recursos de inconstitucionalidad en relación con la ley catalana. Al pulsar nuestro primer resultado, vemos el texto de la ley que buscamos. En la cabecera está la referencia o código unívoco de control de esta norma en el BOE. Y tenemos acceso a los archivos PDF en varios idiomas con la disposición. Y también al formato EPU para lector de libros electrónicos. Debajo vemos el texto original de la ley como página web en HTML. Si pulsamos el enlace análisis, vamos a la parte inferior, la zona de análisis jurídico de la ley, con las fechas y los datos de modificación, derogación y relaciones de esta ley con otras disposiciones. Al final aparecen las materias asignadas. Si volvemos arriba y pulsamos texto consolidado, accedemos a la redacción de la ley que integra todos los cambios sufridos por la misma tras su promulgación. Bien por sucesivas versiones de la ley o por cambios en su articulado por efecto de otras normas. Lo constatamos en el desplegable seleccionar redacción. Esta elección de versiones también puede hacerse a nivel de artículo modificado, como podemos ver al final del artículo 5. El manejo de textos consolidados es una prestación sin valor jurídico, pero muy útil desde el punto de vista práctico. Veamos ahora cómo buscar fácilmente información sobre un tema. Imaginemos que deseamos echar un vistazo a qué legislación está vigente en materia de reproducción asistida. Tecleamos este término en la casilla, seleccionamos sólo vigente y pulsamos buscar. Así conseguiremos todo tipo de normas. Salen 14 disposiciones, incluyendo una ley estatal de 2006, varios decretos, algunos recursos de inconstitucionalidad, etc. En este momento podríamos examinar en detalle las disposiciones que nos interesaran, como antes. Pero vamos a buscar de otras maneras. Regresemos a la pantalla de búsqueda. Ahora probaremos con la búsqueda avanzada, que ofrece más posibilidades. En la búsqueda avanzada, además de las formas anteriores de limitar y presentar los resultados de las búsquedas, se pueden restringir los rastreos a la legislación consolidada. Y sobre todo, se puede buscar por diferentes campos. Por el título de la norma, por su rango, es decir, por el tipo de disposición, por el departamento que la promulga, por las materias de que trata, por cualquier frase o parte del texto de la norma, por diversos números, códigos o fechas, y hay además un campo polivalente, para repetir y combinar con los otros. Así, se cuenta con múltiples criterios, flexibles y precisos, para encontrar información desde distintos puntos de vista. Vamos a buscar, por ejemplo, los planes de estudio recientes de másteres universitarios de informática en España. Para ello, ponemos en título los términos máster informática, pues estas palabras con seguridad figurarán el enunciado de las disposiciones. Buscamos el departamento emisor de la norma y elegimos universidades, pues no aparecen una por una. Restringimos por fecha que se hayan publicado en el BOE desde 1 de enero del 2012 hasta 30 de junio del 2014, los dos años y medio últimos, y pulsamos buscar. Obtenemos 23 planes de estudio de diferentes universidades, con nombres de másteres distintos, pero todos relacionados con la informática. Podríamos entrar al texto de los mismos o descargar los correspondientes archivos PDF en la medida en que nos interese. Ahora busquemos la nueva normativa general del Estado sobre acceso a la universidad en desarrollo de la reciente Ley de Mejora de la Calidad Educativa, que sabemos que se ha promulgado hace poco, pero de la que desconocemos el título, la fecha, el rango, etc. Restringimos a normativa estatal, ponemos en materias el término acceso a universidad y limitamos en fechas de publicación a los seis primeros meses del año en curso. Obtenemos tres resultados, de los cuales uno es claramente la norma que estamos buscando, un real decreto. Otro ejemplo. ¿Qué haríamos si quisiéramos saber lo legislado por la Comunidad de Madrid en materia de urbanismo en los últimos cinco años? Es sencillo. Seleccionamos en departamento el organismo Comunidad Autónoma de Madrid, ponemos en materias el término urbanismo y restringimos por fechas de publicación o alternativamente por fechas de la disposición desde 1 de enero de 2009 hasta 30 de junio de 2014. Al final pulsamos buscar. Encontramos cinco referencias legislativas que pasaríamos a examinar recordando que en esta base de datos de la legislación autonómica solo se recuperan leyes y decretos legislativos. Ahora buscamos si existe alguna regulación de cualquier tipo sobre la utilización de obras huérfanas, aquellas creaciones de las que no se conoce o es imposible encontrar a los titulares de los derechos de propiedad intelectual. Si buscamos obras huérfanas como materia no sale ningún resultado. Puede que no sea un tema. Vamos a intentarlo buscando obras huérfanas en el título. En este caso encontramos una importante directiva de la Unión Europea. Habrá otras normas que traten del tema de forma colateral. Busquemos obras huérfanas, entre comillas, en el campo texto, en cualquier parte del texto de las normas. En efecto, hay además ahora otra recomendación de la comisión de 2006 y modificada en 2011 relacionada con el mismo asunto. Hemos visto así varios ejemplos de las posibilidades que ofrece la base de datos de legislación del BOE.